Estamos en el CTA, el Centro Tecnológico Avanzada de Interagro en cooperación con BAF, donde nos hemos reunido con un grupo de referentes técnicos de las propiedades más importantes de la zona norte. A quienes hemos denominado como los expertos técnicos en diferentes aspectos de los cultivos de la zona norte. Y hemos compartido conocimientos, experiencias de lo que significa el manejo de malezas, sobre todo manejas de malezas difíciles en este invierno 2024 que se nos avecina. Y que bueno, la problemática de malezas está siendo siempre muy dinámica y por lo tanto necesitamos estar siempre muy conectados. Hemos tenido la presencia del ingeniero Pablo Franco, que es un experto y que lo tenemos en casa, donde ha habido una discusión, un análisis y sobre todo alternativas de solución para la problemática que tenemos en la zona norte de las malezas que ya se han vuelto tolerantes o resistentes a los herbicidas. Eso implica que obviamente tenemos que ser responsables para poder conservar estos herbicidas y que obviamente en el tiempo podamos tener una productividad sustentable en el norte del departamento donde estamos en esta zona integrada. Más aún bajo las condiciones de seca que tenemos, hay que tener obviamente un manejo mucho más eficiente para poder lograr obviamente tener un campo limpio. Eso nos alegra muchísimo tener en esta ocasión un grupo de aproximadamente 20 técnicos referentes, técnicos que nosotros hemos denominado grupo MIT, que son meeting entre técnicos, lo hemos denominado con BAF y bueno, obviamente vamos a estar en esta primera oportunidad discutiendo y analizando esta problemática. Por otro lado, cabalmente ya por el lado de la integración, de la confraternización con todos estos nuestros amigos, hemos podido compartir un concurso de pesca, donde en la laguna que tenemos aquí en el CTA hemos podido hacer una pesca de Pacú, donde cada uno ha podido tener la oportunidad de participar y ha sido muy agradable, hemos ya repartido los premios y tenemos a los tres ganadores de esta mañana. Primeramente quería agradecer mucho a Interagro por la oportunidad de charlar sobre un poco de una problemática muy grande que tenemos aquí en el norte de Santa Cruz, de Bolivia. Entonces hablamos muchas cosas sobre las malezas que tienen un poco de resistencia, algunos activos que son muy importantes y la charla muy técnica, con muchas personas buenas aquí que pudieron incrementar algunas cosas de la técnica de maleza, de los productos que tienen herramientas para nosotros utilizarmos aquí y por esto se quedó muy buena esta charla. Más una vez, muchas gracias por Interagro, por la invitación para nosotros como Grupo Mónica y Semilero, es muy importante estarnos aquí con ustedes también. Bien aprovechado por el tema que hemos compartido con colegas de la zona, agricultores, agrónomos, entonces intercambiando ideas en el tema de estrategia de control de maleza, que es lo más fuerte que ahora estamos viendo en el tema de esta campaña. El evento me pareció un evento interesante para hablar un poco de un conversatorio sobre la problemática general en la zona norte, el tema de maleza, enfocado en el tema de maleza. Hubieron experiencias interesantes de diferentes productores, agricultores y colegas de la zona. Bueno, realmente es una charla extremadamente importante porque ahorita uno de los problemas más grandes de producir soya es la resistencia a maleza, ¿no? Hay mucha maleza que tiene una resistencia a los productos, entonces eso estábamos debatiendo, ha sido un taller, un curso taller con gente muy importante, muy entendida, entonces nos ha sido de mucho beneficio para aplicarlo al campo. ¡Gracias!